Más de 300 pasajeros fueron testigos del aterrizaje del primer vuelo de la aerolínea árabe Emirates en México. El vuelo procedente de Dubái hizo escala en Barcelona y tocó las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 3 de la tarde de este 9 de diciembre. El piloto mexicano Gabriel Noltenius-Hanel formó parte de la tripulación de este viaje. Entre los pasajeros estuvieron el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en México, Ahmed Hatem Vargas Almenali, y la embajadora de México en ese país, Francisca Elizabeth Méndez Escobar. Durante la llegada bautizaron al Boeing 777 celebrando la llegada de la aerolínea más grande y una de las más lujosas del mundo a tierras mexicanas. Los clientes de Emirates que vuelan desde México a Dubái pueden conectarse con vuelos a destinos en el sur y sureste de Asia, Medio Oriente y África del Norte.